¿Qué es el Jirón Andahuaylas? Nosotros como Defensoría del Pueblo estamos recorriendo las calles de Mesa Redonda, principalmente todo el Jirón Andahuaylas, las cuadras 7 y 6 de Jirón 1, el Mesa Redonda, estrictamente la cuadra 2, el Jirón Cusco, que son las ondas altamente comerciales y demandadas por la población ya que se acercan las fiestas de fin de año. Y esto crea más obligación de las municipalidades en reforzar la fiscalización, en reforzar la seguridad ciudadana y en reforzar el riesgo de desastres. Lo que hemos recogido estrictamente en Jirón Andahuaylas, a partir de la cuadra 5 hacia el Nicolás de Pierola, hemos visto que ya el comercio ambulatorio ha ocupado la verma central de la avenida. Entonces, este Jirón tiene que ser cuidado. ¿Por qué? Porque también este Jirón Andahuaylas sirve de ruta de evacuación ante un terremoto o un incendio. Y también la atiborgación de personas y la aglomeración junto con las ambulantes crea inseguridad ciudadana. Debe existir seguridad por parte de la municipalidad en coordinación con la Policía Nacional del Perú. También debe reforzarse la fiscalización, porque solamente las personas autorizadas deben vender. La Defensoría del Pueblo es lo que le pide a todo el gobierno local, y especialmente a la Municipal Metropolitana de Lima, que refuerce la labor de fiscalización. Quiere decir que acá no debe ocuparse la vía central, porque esta es una ruta de evacuación, esta es una ruta de tránsito de vehículos de emergencia y también eso puede ocasionar que se aglomere de comerciantes. Entonces, si no existe un reforzamiento de la fiscalización, eso lamentablemente va a ocurrir, como lo hemos visto en la cuadra 6, 7 de Andahuaylas. Si nosotros tenemos un escenario de multipeligro, quiere decir que hay peligro de cables, peligro de vehículos, peligro de inseguridad ciudadana, peligro de aglomeración de personas, obviamente nuestro plan debe estar de acuerdo a ello, para brindarle tranquilidad a la población. De eso se trata.